Nosotros somos los jirgueros de ERA Y nos vamos con otro bonito tema y esto que dice Ponga el sentimiento por un jirguero de la madre Pongala con tu Hoy hablamos de amor Hoy tomemos licor Y hagamos una fiesta Y ya nos amanezca Trae mis besitos en mi camioneta Pa' que desde ahorita los tomes de cuenta Y oye a tus amigas Ya ahorita regresa Quita mi confusión Dame tu corazón No tengo una jirgueta Traigo una por setenta Si quieres tu hijito mi tejana negra Pase lo que pase Todo aquí se quiera que sinceramente Yo te veo contenta Bonita me quedé en choque Dijo el pecho También esta canción Mi copa se quiere ir Pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar Te quiero decir Que soy un borracho Pero buen muchacho Te ves y te abrazo También que papá Que no lo pienses tanto Porque ya no aguanto Sube la metro con la vieja Y por si quiero De nuevo Quita mi confusión Dame tu corazón No traigo una jirgueta Traigo una por setenta Si quieres tu hijito mi tejana negra Pase lo que pase Todo aquí se quiera que sinceramente Yo te veo contenta Bonita me quedé en choque Dijo el pecho También esta canción Mi copa se quiere ir Pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar Yo te quiero decir Que soy un borracho Pero buen muchacho Te ves y te abrazo También que papá Yo también sentado Porque ya no aguanto Que soy un borracho